La palabra sobra, no, un momento único, alegre, porque creo que poca gente esperaba esto desde el comienzo, después nos apoyaron, vieron el esfuerzo que estábamos haciendo y bueno, hoy somos campeones, es algo único y la verdad agradezco a Dios, a mi familia y bueno, a este grupo tan maravilloso que me tocó. No, sí, no, sabíamos, vine de extremo, el profe me utilizó de nueve, ahora último de volante, y él sabía que de donde me tocara, quería dar lo mejor, a veces te quedas con este pequeño sinsabor de que querías más, de que por ahí merecías un poco más, por el esfuerzo, por cómo se entrenó, pero bueno, como le decía yo a todos, de donde me toque, el tiempo que me toque, siempre iba a dar el máximo y creo que esta es la recompensa. Sabía lo que significaba llegar a Alianza, sabía lo que pesa esta camiseta y bueno, hoy quedamos en la historia de esta hermosa institución y es una felicidad enorme. Cómo olvidar el partido combinacional, que lo dimos vuelta, el partido con la U, la verdad, le metíamos mucho corazón y esto es lo que es Alianza, mucho corazón, felicitar a Sporting Cristal, que la verdad, con mucho respeto lo digo, para mí es el mejor club del Perú actualmente, por su estilo, por su forma de jugar y bueno, hoy lo demostró, pero bueno, esa es una alianza que sabíamos a lo que teníamos que jugar, le metimos garra, corazón y le ganamos a un gran equipo. Al hoy soy jugador libre y esperemos, como te dije anteriormente, disfrutar, respeto mucho y quise mucho y quiero mucho a este club y esperemos que sea lo que Dios quiera.